En este día que comienza, ruego que la fuerza de Dios me alimente, el poder de Dios me sostenga, la sabiduría de Dios me guíe, que los ojos de Dios miren delante de mí, el oído de Dios me escuche, que la palabra de Dios hable por mí, que la mano de Dios me proteja, el sendero de Dios delante de mí, el escudo de Dios me proteja, que la hostia de Cristo me salve, que Dios me proteja hoy, Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, santa y adorable Trinidad, un solo Dios en tres personas, te alabo y doy gracias por todos los dones que derramas sobre mí, tu bondad me salva, te ofrezco cuanto soy, mis pensamientos, las palabras y obras, al igual que todas las pruebas de este día. Oh Jesús, por el inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, obras y sufrimientos de este día, por todas las intenciones de tu sagrado corazón, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación de mis pecados, por las intenciones de todos nuestros asociados y por las intenciones particulares. Señor Dios todopoderoso, tú nos has traído hasta el comienzo de un nuevo día, defiéndenos hoy con tu gran poder, para que no caigamos en el pecado, sino en todas nuestras palabras, pensamientos y acciones estén siempre bajo tu mirada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea la Santísima Trinidad. Cristo conquista. Cristo reina. Cristo ordena. Oh corazón de Jesús, que ardes en amor por nosotros. Inflama nuestro corazón en amor hacia ti. Oh corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Sacristísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Enseñame a hacer tu voluntad, pues eres mi Dios. Sacratísimo corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, acrecienta nuestra fe. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Jesús manso y de corazón humilde, haz mi corazón como el tuyo. Que el Santísimo Sacramento sea alabado y adorado por siempre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Misericordioso Señor Jesús, concédeles la paz eterna. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos signos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Santa Madre de Dios, María Virgen, intercede por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Jesús mío, piedad. Gracias Señor por escuchar nuestras súplicas. Te pido por cada una de las personas que están viendo este video, que han llegado hasta este punto del video. Dale salud, paz, sabiduría y llénalos de ti. Amén. Y bueno, les quiero pedir que se suscriban y que nos den un like si les gustó, para que nos ayuden a crecer y seguir las obras de Dios para evangelizar a través del internet. Muchas gracias. El Ángelus. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo hombre, y él habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestras almas, para que, ya que por el medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y cruz podamos llegar a la gloria de la resurrección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como hará un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy en la alma mía, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.